Hola amigos, bienvenidos al canal de Buzzard ¿Qué tal guardianes? Enfrentamiento y control son dos modos de juego distintos pero comparten un factor común que para mí es muy importante el momento de estar jugando en el crisol y lo voy a estar recalcando a cada instante en el juego para que ustedes puedan observar lo importante que es este tip ya que nos ayuda a lograr una muy buena partida y también lograr la victoria y bueno amigos, vamos al crisol Hola guardianes, estamos aquí en el mapa pacífica en una partida de enfrentamiento y lo que les iba a comentar en esta ocasión es lo importante que es mantener el control de la zona de la munición pesada ya que esto nos va a dar una muy buena ventaja contra los rivales y es lo que voy a estar comentando constantemente vean aquí ya aparece un rival, vamos a estarlo obstruyendo con la granada de Stasis para que al momento de pasar por ahí sea más lento su traslado y lo podamos derribar vean ahí lo dejo muy tocado y un compañero se encarga de eliminarlo lanza granada para que nosotros no vayamos hacia allá pero también la eliminamos y seguimos apoyando la distancia les iba a comentar que iba a jugar un poquito más ofensivo y es lo que estoy haciendo, apoyando a los compañeros guardando el sigilo, la cobertura y aprovechando la munición pesada al minuto 9 ya tenemos la primera carga vamos a obtenerla para tener esta ventaja contra los enemigos y también que los compañeros puedan obtenerla aquí vemos que fui el único que la obtuve y lo que voy a hacer es apoyar a los compañeros sin ir muy muy agresivo siempre manteniendo la distancia adecuada conforme a las armas equipadas disparo, recargo, mantengo el sigilo, la cobertura apoyo a los compañeros lo dejo tocado y un compañero se encarga de eliminarlo 8.30 en el tiempo vean aquí aparece alguien por el radar estoy viendo constantemente todo el tiempo el radar él no pudo detectar ya que estaba en sigilo lo eliminamos ahí se asoma otro y también nos deshacemos de él mi compañero va más ofensivo yo voy de apoyo vean aquí aparece otro compañero también apoyando lanza en granada y lo que hacemos es bloquear con barrera para que esa granada no nos siga dañando 15.9 veo el radar, estoy constantemente viendo el radar voy en sigilo, en cobertura aquí voy a acompañar a pues a mi aliado lanzo una granada para que sea un poco más difícil accesar hacia esta zona y si se fijan no voy muy ofensivo al parecer consigo otro punto por la barrera que dejé ahí atrás quizás un rival chocó contra ella y seguimos controlando la zona de la munición pesada sin ir muy ofensivos hacia la parte exterior del mapa 19 a 12 la partida está algo reñida vean como aprieto un poquito más aquí está un compañero combatiendo me voy a asomar pero siempre con cobertura vean como tengo estas pues columnas se podría decir estos marcos de estos túneles y voy a apoyar siempre la distancia observando el radar aquí voy en sigilo para que no me detecten mi compañero va un poco más ofensivo yo voy a tratar de cubrir la espalda en caso de que vayan por él aquí se escucha que va alguien yo también voy hacia mi compañero para protegerlo aparece ese titán disparando por ahí lo dejamos tocado con la espada quiere escapar y lo eliminamos vean otra vez estamos en control de esta parte del mapa cerca de la munición pesada ya vienen más enemigos y ahí nos deshacemos de un rival si se fijan se quedó a combatir cuando todavía ni siquiera adivinaba desde donde lo estaban atacando y ese fue un error que tuvo que pagar 27 a 18 6.33 en el tiempo vamos a apoyar a los compañeros con cobertura siempre con cobertura observando el radar apuntando y dejando de apuntar para no ser sorprendidos al momento de estar mucho tiempo apuntando 27 a 20 la partida sigue estando algo reñida vean aquí ya mis compañeros están atacando en equipo a mí me gusta hacerlo un poco más por el flanco ya que así apoyamos a los compañeros sin que los enemigos se den cuenta se escuchan disparos aquí enfrente voy hacia allá ya que tal vez un compañero esté en aprietos y justo aparecen dos rivales y nos deshacemos de ellos 33 a 20 aparece un titán persiguiendo a un compañero y lo protegemos 34 a 20 disparo recargo vean voy en sigilo sin desesperarme y no voy hacia la parte exterior del mapa sino que trato de mantener esta parte lo que es el centro siempre con cuidado y intentando tener la ventaja aquí aparece otra vez alguien en el radar está un enemigo eliminando o queriendo dañar a un compañero y lo defendemos 37 a 21 5 a 22 en el tiempo ya mi escuadra está de este lado del mapa y veo que quieren regresar a la zona del centro así que vamos hacia allá pero siempre buscando un poquito hacer como la pinza atacando desde un costado flanqueando como por ejemplo aquí que se escuchan disparos y vengo a mi compañero obstruyo esta parte del túnel por decirlo así para que no vengan por aquí los enemigos tan fácil aparece un titán volando justo hacia mi espada y lo eliminamos escuchan disparos por aquí está un compañero atacando a otro rival pero se van hacia la parte exterior del mapa así que entre ellos combaten y mi compañero logra conseguir la baja 44 a 26 en el tiempo vean como ya estoy anticipadamente usando la barrera para cubrir la munición pesada y obtener esta ventaja aquí aparece ya un rival con lanzagranadas lo eliminamos disparo recargo mantengo el sigilo la cobertura lanzo granada para que no puedan acceder fácilmente a esta parte del mapa se escuchan disparos por ahí y como pudieron ver en las bajas ya un compañero logró algunas con un lanzacohetes así que obviamente está sirviendo la estrategia y vamos a estar siempre viendo el radar siempre viendo el radar apuntando dejando de apuntar estando en sigilo en cobertura vamos a poner hacia este lado del radar aparece un titán muy agresivo así que recuerda cuando veas a un rival viniendo hacia ti muy ofensivo es probable que tenga alguna ventaja y justo aparece una super lo que les comentaba 51-31 aparece por ahí el titán nos deshacemos de esta ráfaga para tratar de eliminarlo pero logra atacar más que nada hacia donde está la munición pesada 53-33 3-33 en el tiempo no voy hacia el centro del mapa porque ahí estaba justo el titán y nos podría eliminar fácilmente no tendríamos mucho que hacer contra un rival que tiene super vamos a intentar volver gradualmente a esta parte del mapa apoyando la distancia a los compañeros si se fijan ya estoy más en cobertura viendo por donde pueden venir los rivales y haciendo bajas en equipo 57-36 vean un pequeño disparo me sirvió para hacer puntos para el equipo y vamos ganando por muy buena ventaja aparece un rival por ahí lo flanqueamos vean como estaba concentrado mi compañero y lo eliminamos 59-37 por aquí aparece un titán muy ofensivo al parecer venía a sorprendernos por la parte posterior guardo la distancia como quiera ya que en ocasiones a pesar de estar tocados son un poco más agresivos y vean justo activó la super y bueno amigos ahí tenemos a Lord Shaxx haciendo un comentario sobre la medalla de medallas agotadas esta insignia que se consigue eliminando a 20 rivales sin morir 67-42 vamos a estar apoyando otra vez aquí la distancia tratar de conseguir la munición pesada pero se ve que están por aquí ya muy cerca los enemigos un compañero se adelanta para conseguir la munición pesada no hay problema obstruimos con granada para que sea difícil accesar a los rivales mantenemos la cobertura apoyando aquí justo la distancia la distancia también el marcador ya es grande 71-43 vean ahí ese rival osó enfrentarse a varios enemigos y lo eliminamos aparece un rival por aquí pero como veo que tengo una pistola no fue una buena lección al momento de combatir lo ideal hubiera sido tener un fusil de pulsos pues mejor me evado de esa batalla y escapó hacia esta zona también lo hizo muy bien ese rival se cubrió muy bien en el momento de ser agredido y bueno vamos a estar aquí haciendo tiros de advertencia ya queda un minuto ya la ventaja es suficiente para lograr la victoria en este tiempo que queda así que me concentro un poquito más en quedar invicto me queda la super es una ventaja muy importante para salir adelante en este reto que ahora se ha convertido en quedar invicto en el último minuto y vean voy en sigilo siempre manteniendo el control de esta zona del mapa simplemente en ocasiones saliendo a apoyar cuando un compañero está en peligro sin arriesgar mucho en esta ocasión apoyo la distancia en cobertura quedan ya 40 segundos disparo recargo veo constantemente el radar dispara muy muy fuerte ese enemigo así que nos movemos de aquí para lograr el invicto quedan 25 segundos 81-51 en el marcador un compañero elimina a otro rival por ahí vamos a intentar ya hacer las últimas bajas tratar más que nada sobrevivir obviamente la partida ya está decidida y se fijan constantemente estuve apoyando a los compañeros como en este caso se escucha alguien por ahí lo dejan tocado y lo eliminamos 83-51 un compañero va hacia allá lo eliminan yo lanzo granada por si viene algún enemigo y nos queda la super y también la insignia de invicto 83-52 una ventaja de 31 puntos de los cuales 22 fueron nuestros así que obviamente aportamos al equipo y logramos una eficiencia de combate muy buena y también una partida pues excelente iguales como pudieron observar el factor común que comparten el modo de enfrentamiento y el de control es precisamente esto último mantener el control de la zona en este caso donde está la munición pesada ya que como pudieron observar constantemente capturaba esta zona y mantenía el control haciendo que mis compañeros reaparecieran en esta parte del mapa para que ellos en algún momento también pudieran obtener esta ventaja que es la munición pesada y así ir tomando ventaja en el marcador también si crees que este vídeo aporta valor a la comunidad de Destiny te agradecería mucho que le dieras un like lo compartieras y te suscribieras al canal hasta luego que le dieras y te suscribieras y te suscribieras y te suscribieras y te suscribieras y te suscribieras